Sale, continuamos por acá sus amigos los mayores Saludando a toda la plebada de la colina Y esto que se llama El Caballero, hoy le va compadani Vamos algo encarrerados y esa suerte nos tocó Tengo tiempo trabajando y le doy gracias a mi Dios Traemos muy buena sangre y todo coordina bien Saben que no soy de broncas pero me sé defender Caballero con las damas, pitón con los amigos Les menciono a uno de ellos de apodo, le dicen chico Se ha ganado mi respeto, con esto lo ha demostrado Todavía existen los hombres y me apoya uno a mi lado Lo sofisticado agrada, lo de tener si me gusta Carros, vinos y las armas, eso sí que me delumbra Estoy contento con la vida, mi fortuna, mis criaturas No hay más bonito regalo que pasar juntos los días Disfrutando de la vida en la ciudad del pecado Duraderas son las noches por allá por estos lados Soy fanático del gol, cerca del río de Almirado En una buena pelea me ven bien acompañado Largas distancias recorro, cuando salgo a pasear No me gusta que me cuenten, me gusta más observar Muy discreto en mis asuntos, cuando no ando aquí ando allá Me dicen el caballero, yo soy de la capital ¡Aquí!